Hola, avancemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su singular escudero. El capítulo 32 se desarrolla en varias fases. La respuesta de Don Quijote al capellán, la humillación experimentada por Don Quijote cuando los sirvientes del duque le lavan la barba, una discusión sobre los atributos de lucinea y su estado de encantamiento, y para concluir, una farsa cuando los sirvientes intentan lavarle la barba a sancho. El punto de mira en las barbas es un paralelo con el punto de mira en las tensiones sociales. Porque agarrar de las barbas a un hombre era una seria ofensa en los periodos medieval y moderno temprano, pero el hecho de enfocarse en dulcinea sugiere que las barbas también son símbolos fálicos de la potencia masculina según Freud. La respuesta de Don Quijote al capellán alude a su respuesta al canon de Toledo de la primera parte. Afirma estar en una especie de batalla con el eclesiástico, de quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios. Y le acusa de haber sobrepasado sus límites, ha pasado todos los límites de la buena reprensión. Incluso da a entender que su propia profesión es más noble que la del clérigo. ¿Por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo, no buscando los regalos de él, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad? Al igual que hizo en su discurso sobre las armas y las letras, Don Quijote compara su decisión de haber seguido el camino más duro de la vida, la angosta senda de la caballería andante, con el modo de vida más ligero de los clérigos. Además, afirma que su amor por Dulcinea es irreprochable. Yo soy enamorado, no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean, y siéndolo, no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes. Finalmente, Don Quijote sostiene su superioridad moral. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines. Como en los pasajes de la primera parte de La quema de libros, La aventura del cuerpo muerto y La penitencia de Don Quijote en Sierra Morena, este pasaje indica las objeciones de Cervantes a la ortodoxia religiosa. En cualquier caso, nótese que cuando Sancho respalda la respuesta de su amo al eclesiástico, subraya su propio interés y su deseo de poder político. Dios queriendo, y viva él, y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar, ni a mí ínsulas que gobernar. Este es el lado oscuro de la fantasía caballeresca, la cual puede criticar con razón un clérigo. Y subrayando el conflicto entre el clérigo y Don Quijote, ahora el duque cumple el deseo más oculto de Sancho. Os mando al gobierno de una que tengo de nones, de no pequeña calidad. Nuestra interpretación aparte, este sí, es un momento culminante. Don Quijote incluso ordena a Sancho, le beso los pies al duque. Ahora el eclesiástico se marcha indignado. ¿Pero está su impertinente cólera tan lejos de la verdad? Don Quijote reflexiona entonces sobre el intercambio con el clérigo, concluyendo que no está ofendido. El duque está de acuerdo. Como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos. Por decirlo brevemente, para los nobles, tratar a un representante de la Iglesia de esta manera habría sido problemático durante la contrarreforma. Finalmente, Don Quijote lleva el conflicto secular y religioso a otro nivel al maravillarse de su propio control, conjeturando que si el clérigo hubiera ofendido a Amadís o a otro caballero andante, yo sé que no le fuera bien a su merced. Y Sancho se hace eco de este punto, llamando al clérigo un hombrecillo. Cuchillada le hubieran dado que le abriera de arriba abajo como una granada o a un melón muy maduro. Esta es una irreverencia brutal. Esto es todo por ahora. Entérate de lo que sucederá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante historia. Cervantes, una vez más, es contra... ¿Qué haces? Este es mi espacio. Cervantes, una vez más, es contracultural para su época, al ser un hombre que sabe plantar sus ideas feministas. Si quieres suscribirte a nuestro canal, haz clic aquí. Para inscribirte al curso, haz clic acá. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!